Y avanza la repatriación de colombianos varados en el exterior por cuenta del COVID-19. Más de 7.200 con nacionales han regresado durante la emergencia sanitaria y se espera que en la próxima semana regresen al menos mil más. Aquí les contamos los nuevos vuelos confirmados y sus techas. La Cancillería reveló los nuevos vuelos humanitarios confirmados entre el 4 y 15 de junio que traerán de regreso a colombianos atrapados en el exterior en medio de la pandemia. 4 de junio, Honduras, Guatemala, Brasil y Sudáfrica. 5 de junio, Panamá y Los Ángeles. 6 de junio, Ecuador y Chicago. 7 de junio, Miami y México. 8 de junio, Argentina y España. 9 de junio, Canadá y Chile. 10 de junio, Estados Unidos y México. 11 de junio, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. 12 de junio, Estados Unidos y Perú. 13 de junio, México e Italia. 14 de junio, Ecuador y Reino Unido. 15 de junio, España, Aruba y Curacao. Esta semana arribarán vuelos provenientes de Nueva York, Orlando, España y México y los próximos 1, 2 y 3 de junio consecutivamente llegarán otros de Perú, Argentina e Italia. La canciller Claudia Blum recordó que, de acuerdo con el protocolo establecido, este tipo de vuelos son operados por aerolíneas comerciales y que el costo del tiquete de traslado es asumido por cada uno de los viajeros, quienes previamente deben haberse inscrito en el registro consular. Sobre extranjeros que han regresado a sus países, de acuerdo con las cifras de migración Colombia, desde el pasado 23 de marzo a la fecha se han registrado cerca de 15.000 salidas del país. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.